Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a preparar un muffin requerido por nuestro amigo Jair, al cual le mandamos saludos y bueno, este muffin va a ser de color rosa con chispas de dulce pero bueno, pues lo vamos a preparar con colores, plumones, plumas espero que les guste, pídense hasta el final para ver el resultado ¡Gracias! 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 Vamos a agregar un pequeño graffiti a nombre de Uri, a quien le mandamos saludos espero que les haya gustado este ejercicio y pues también quiero agradecerles porque el canal ha ido creciendo muchos comentarios, muchas sugerencias, como gotas de lluvia, se los agradezco bastante y pues los invito a que compartan mis videos, inviten a sus amigos a suscribirse, dejar su comentario muchas gracias y nos vemos hasta la próxima, cuídense y que se la pasen bien ¡Gracias! o... 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 Gracias por ver el video.